Y recuerda que en Ricardo Caballero Grupo Automotriz consigues el mejor negocio con los mejores beneficios En JJOlympics contamos con el mejor equipo de ventas, te pre-cualificamos sin indagación Y empezamos con la Chevrolet Equinox 2022 con garantía de fábrica, solamente $19,000 Saludos nuevamente desde aquí, desde Auto Impact Network Oye, es el único programa que te traigo, son los mejores dealers con las mejores ofertas, muy importante Busca nuestro canal de YouTube bajo Auto Impact Network, suscríbase a este canal Para que ahí reciba notificaciones cada vez que sale un programa como este Oye, aquí vas a encontrar todo lo necesario a la hora de comprar un auto, review de autos nuevos Información sobre financiamiento, sobre seguro, en fin, todo lo que usted necesita saber A la hora de decidir qué vehículo le conviene a usted, pero sin más espera, vamos con la oferta de esta semana Saludos, mi nombre es Eduardo Colón de Ricardo Caballero Usado Bienvenido a la gran venta de autoahorro en Ricardo Caballero Santisabel En la gran venta de autoahorro tenemos variedad de Kia Río Todos los colores, modelos desde 10,000 millas, garantía de fábrica, excelentes condiciones Llévatelo con bajos pagos, llama al número que aparece en pantalla En la gran venta de autoahorro en Ricardo Caballero Santisabel Toyota Corolla 2023, 17,000 millas, llévatelo con bonos de $2,500 Llévate de la venta de autoahorro en Ricardo Caballero, Honda CR-V Excelentes condiciones, 22,000 millas, llévatelo con bonos de $3,000 En la gran venta de autoahorro Ricardo Caballero Santisabel Tenemos variedad de Hyundai Venue 2021, 2022, 2023 Desde, 19,995 Excelentes millajes, 15,000 millas, llévatelas con la garantía de fabricantes Un año de existencia en carretera, protección de crédito ante pérdida de ingresos En la venta de autoahorro Ricardo Caballero tenemos unidades comerciales Ford Transit 2021, 2023 Las 2023, solo con 50 millas, llévatela En la gran venta de autoahorro en Santisabel Estás buscando SUV, tenemos variedad de ellas Ford Bronco, Mitsubishi Haulander Llévatela desde cero pronto En la gran venta de autoahorro Ricardo Caballero Santisabel Variedad de Toyota Tacoma, 2022, 2023 Poco millaje, garantía de fábrica, protección de crédito Asistencia en carretera, llévatela desde cero pronto Llama al número que aparece en pantalla, Ricardo Caballero Santisabel Estás en búsqueda de un sedán cómodo Llévate un Hyundai Elantra 2023 Nosotros pagamos la depreciación, el Ricardo Caballero Santisabel Estás en búsqueda de un vehículo económico Mitsubishi Mirage 2024 Llévatelo con 10 años de asistencia en carretera Protección de crédito, garantía de por vida motor transmisión Oye, llama al número que aparece en pantalla La gran venta, autoahorro Ricardo Caballero Santisabel En la gran venta de autoahorro Ricardo Caballero Variedad de vehículos Hyundai Accent 2022 Garantía de fábrica Nissan Sentra 2022 Poco millaje Oye, llévatelo con un bono de 3 mil dólares En la gran venta, autoahorro Ricardo Caballero Santisabel Busca SUV económica Mitsubishi Aulander 2022 Excelentes condiciones Llévatela con un bono de 4 mil dólares Honda CR-V 2022 Sonruf, tapicería en piel Oye, excelentes condiciones En la gran venta, autoahorro Ricardo Caballero Santisabel Llama al número que aparece en pantalla La gran venta, autoahorro Ricardo Caballero Santisabel Tenemos grandes descuentos Banca disponible, aprobaciones al momento La misma dura hasta el 30 de septiembre Comunícate el número que aparece en pantalla O visítanos en nuestra facilidad de Ricardo Caballero Santisabel Saludos mi gente linda de Puerto Rico Y para los que no me conocen Mi nombre es Josel Y hoy venimos a hablarle De por qué JJ Olympic es tu mejor opción A la hora de comprar tu auto En JJ Olympic contamos con el mejor equipo de venta Te pre-cualificamos sin indagación Llama a los números que están en pantalla Y te garantizamos el mejor negocio ya Y para ti que no tienes crédito First time buyer y estás buscando Quien te apruebe Aquí en JJ Olympic sale montado Tenemos gran variedad Desde los Hyundai Accent pagando $2.39 mensual Tenemos Mitsubishi Mirage en liquidación Recuerda, llama a los números que están en pantalla Y móntate hoy mismo Y seguimos con la gran variedad Para ti que estás buscando un sedán Aquí en JJ Olympic Los tenemos en liquidación Como este precioso Hyundai Sonata 2021 Totalmente equipado con su Carfax a la mano Y si economía estás buscando Seguimos con la gran variedad Toyota Prius 2015 en liquidación Con los pagos más bajos en todo Puerto Rico Desde $12,995 Mi gente de Puerto Rico Llama a los números que están en pantalla Y te montamos ya Y seguimos con la gran variedad Si estás buscando una Mitsubishi Outlander 2022 Tres filas de asiento Con su Carfax a la mano Y totalmente equipada Aquí en JJ Olympic La tenemos en liquidación Recuerda, llama a los números que están en pantalla Y comunícate ya Y seguimos con la gran variedad Aquí en JJ Olympic Tenemos en liquidación Mitsubishi Outlander Recuerda, llama a los números que están en pantalla Te vamos a montar Si buscas un Kia Rio Con los pagos más bajos en todo Puerto Rico Aquí en JJ Olympic Los tenemos en liquidación Continuamos con la variedad Kia Forte 2017 Con los pagos más bajos en Puerto Rico Llama a los números que están en pantalla Y comprueba que son los pagos más bajos Si buscas Santa Fe Totalmente equipada Con el Carfax a la mano Aquí en JJ Olympic La tenemos en liquidación Tenemos 4Scape Tenemos Bronco Tenemos unidades comerciales Unidades económicas ¿Qué no hay en JJ Olympic? Aquí solamente faltas tú Recuerda, estamos en la carretera número 2 En Vega Alta Tenemos las mejores opciones en financiamiento El mejor inventario Las unidades con Carfax Mi gente, esperamos tu llamada Te vamos a montar Comunícate ya Oye, bienvenido una vez más A Bebo Amai Mitsubishi A todos nuestros amigos y seguidores de Auto Impact Network Oye, si estás buscando las mejores ofertas en Mitsubishi Aquí no tienes que venir Bebo Amai Mitsubishi en toda baja 787-389-7679 es el número a llamar Así que empezamos rápido Mira, acabadita de llegar GT SR Black Edition O Sam Edition Como a usted más le guste Totalmente equipada Este modelo tope de línea Super AWD Con todos los acentes en negro Techo negro Panorámica Asientos en piel Bueno, ya usted sabe Con todos los muñequitos Como dicen por ahí Puertas de acera eléctrica Ventvisors Así que aprovecha Pocas unidades disponibles Llama ahora 787-389-7679 Para que hagas un test drive Oye, si estás buscando interés Tengo los mejores intereses para ti Ahora mismo en el mercado Desde el 1.99 Y esta Orlando Sports Am Edition Cualifica Pago bien, bien cómodo A 72, 84 meses Así que llama ahora 787-389-7679 Aprovecha ese interés Hasta septiembre 30 Oye, si estás buscando Eclipse Cross 2024 Recuerda, estas unidades 1.5 Turbo Super AWD Totalmente equipado Y tengo bonos Hasta de 3.500 En estas unidades Así que aprovecha Las últimas unidades disponibles Tengo todos los modelos disponibles Y en los topes de línea Interés del 1.99 Avanza, avanza Que ese interés se va pronto 787-389-7679 Oye, y para cerrar El auto más económico del mercado El día de hoy 2024 Mirage G4 Desde 17.99 Y hasta 43 millas por galón Los mejores pagos El mejor precio Aprovecha desde 199 dólares Solamente llama 787-389-7679 Beba más Mitsubishi Y recuerda Donde siempre, siempre, siempre Te cuesta menos tu Mitsubishi Saludos nuevamente familia Por aquí desde Kawas Expressway Motor Y hoy nos encontramos Aquí en el evento El evento que va a estar dando Del 9 al 16 de septiembre Donde tendremos liquidación de unidades nuevas Y unidades usadas Unidades nuevas donde tendremos bonos De hasta 9 mil dólares Y unidades usadas con bonos De hasta 5 mil dólares Aquí en Kawas Expressway Motor En el evento Tendremos grandes ofertas En todo nuestro inventario Ford como en esta Ford Escape O en esta Ford Bronco Donde adicional a eso Vamos a tener refrigerios Para toda la familia Vamos a tener música Y en adición a eso Vamos a tener toda la banca Para hacer el mejor negocio Así que Llámanos al número que está en pantalla O visítanos en nuestras facilidades En Kawas Aquí en Kawas Expressway Motor En el evento No tan solo encontrará Unidades Ford en liquidación Sino que vamos a tener Todo nuestro inventario Usado Certificado En liquidación Con bonos de hasta 5 mil dólares Como esta hermosa RAV4 TRD Offroad 20-23 con tan solo 17 mil millas Con un precio de 49.95 Unidad hermosa Que todavía cuenta Con financiamiento De vehículo nuevo Aquí en el evento Contamos con vehículos Para todos los presupuestos Así que Si tú eres uno de esos entusiastas Que está buscando Un hermoso Jeep Contamos con ellos Si estás buscando Una pick-up 4x2 4x4 También la tenemos Y tenemos pick-up De todas las marcas Toyota Ford Hyundai Así que Visítanos aquí En Kawas Expressway Motor Donde encontrarás La unidad Que se ajusta A lo que estás buscando También contamos Con una gran variedad De vehículos económicos Como Nissan Hyundai Toyota Así que Si estás buscando Un vehículo Que se ajusta A tu presupuesto Porque estás buscando Un vehículo Con un pago bajito Pues contamos Con una gran variedad De unidades Con pago Desde 195 45 mensual No desaproveches Esta gran oportunidad El evento Donde encontrarás El Ford Que tanto estás buscando Y el usado certificado Con Carfax A la mano Que tanto estás buscando Si estás buscando Más información Coordina tu cita O llama al número Que aparece en pantalla Y no te pierdas El evento Y recuerda Kawas Expressway Motor Donde menos te cuesta Un Ford Y ahora Un usado Familia Y nos encontramos Nuevamente aquí En Morales Hermanos Auto El dealer Donde vas a encontrar Esa unidad usada Certificada Y con garantía Hasta las 100 mil millas Recuerda Que todas nuestras unidades Se van con asistencia En la carretera Totalmente gratis Y somos el único dealer En Puerto Rico Donde te precualificamos Sin indagarte el crédito Y como ustedes saben Ya familia La especialidad de la casa Bien W Unidades Europeas Y Luxury Mira la joyita Que nos acaba de llegar X3 2021 Solamente con 30 mil millas Corridas Llévatela Con financiamiento De auto nuevo Y totalmente depreciada Comunícate al número En pantalla Y solicítala Hoy mismo Y si lo que estás buscando Es una Honda CRV Y ahorrarte Miles de dólares En tu compra Aquí tenemos Esta preciosa unidad 2021 O Wheel Drive Modelo Touring Totalmente equipada Con sunroof Asientos en piel Sistema de navegación Y lo más importante Familia Clean Carfax Y financiamiento De auto nuevo Comunícate al número En pantalla Y solicítala Hoy mismo Familia Y si de Toyota RAFOR Se trata Tenemos la mayor variedad Disponible Para entrega inmediata Como por ejemplo Esta Toyota RAFOR Adventure 2019 Totalmente equipada Asientos en piel Sunroof Y con garantía vigente Y como siempre les digo Para que comprar la nueva Si aquí te la llevas Con el mismo financiamiento La misma garantía Y depreciada Te vas a ahorrar Sobre $8,000 En tu compra En esta RAFOR XSE Híbrida 2023 Comunícate al número En pantalla Y solicita más información Y si lo que estás pensando Es comprar una BMW X7 Pero más importante aún Ahorrarte sobre $20,000 En esa compra Aquí tienes La opción perfecta BMW X7 2022 X-Drive 40i Totalmente equipada Solamente 12,000 millas Garantía Hasta las 100,000 millas Y depreciada Ahorrate sobre esos $20,000 Para que te la lleves Hoy mismo Comunícate al número En pantalla Y solicita más información Y si lo que estás buscando Es un paguito Escucha bien De $329 100% real Te lo voy a conseguir En la SUV Más buscada en el mercado Hyundai Tucson 2018 Sport Totalmente equipada Con sus jaros de lujo Techo en cristal Y financiamiento De auto nuevo Comunícate al número En pantalla Y llévatela Hoy mismo Familia Y recuerden Que tenemos para entrega inmediata Los modelos más exclusivos Y difíciles de conseguir En el mercado Como por ejemplo Esta preciosa Toyota Highlander XSE Con interiores en rojo 2022 Y este precioso Toyota Camry XSE 2023 Panorámico Asientos en piel Color rojo Y 6 cilindros Están disponibles Para entrega inmediata Así que comunícate al número En pantalla Y solicita más información No siendo más familia Los esperamos por acá De lunes a domingo Recuerden que de viernes Y sábado Tenemos refrigerios Pizza Picadera Para todas esas personas Que nos visiten Así que los esperamos por acá Muchas gracias Oye queremos darle la bienvenida Nuevamente A Autohim Pandé Por la familia linda De Rocky Motor Pero aquí tenemos A su propietario Samuel Fontabé Saludos ¿Cómo estás? Buenas Oye Samuel Sé que lleva bastante tiempo Aquí en esta área ¿Verdad? Y Y Sé que ustedes Están conocidos Como un líder De seriedad Y que hacen los mejores Negocios Y economía Pero habla ¿Cuánto tiempo Llevan ustedes aquí? ¿Dónde están? Para que la gente Los conozca Mira Llevamos 18 años aquí Estamos cerca Del Model San Juan De la avenida Julio Andino En Villa Prade Ok Y ya el teléfono está en pantalla Pero que tú crees Si vamos con la oferta Seguro Vamos a empezar aquí Con este Flamante Tu Genesis G80 2020 Con 24 mil millas Solamente Precioso Este carro Esto es tracción trasera 6 cilindros Turbo Oye te pregunto El 2020 El millaje 24 mil millas O sea que tiene garantía todavía Si tiene garantía Oye y Para aquellos que estén buscando Verdad Las buenas ofertas ¿Tienes algo para ofrecerle aquí? Mira Este carro está en 39 Podemos llegar hasta 28 mil Con la oferta O sea que Que están esperando Si están buscando Un vehículo de lujo Como este hermoso Genesis 2020 Por solamente 28 mil 9.95 ¿Verdad? Oye simplemente Comunícate el número en pantalla Que aquí te van a hacer El mejor negocio Con seriedad Como nos distingue Aquí en Rocky Moto ¿Verdad Samuel? Exacto ¿Seguimos? Seguro Vamos Oye Samuel Y para esta persona Que anda en busca De un vehículo SUV De lujo Pero Tú sabes como está la economía Tienen poco presupuesto ¿Tienes algo para ello? Si tenemos Tenemos una gran variedad En Guaguita Bien W Tenemos Bien W Oye ya veo Si que tiene X3 2016 2017 X1 18 Volkswagen Tijuana SEL Oye Y aquí los precios Desde 14.9 Eso no va a conseguir En otro sitio Oye y el financiamiento ¿Tú le consigues? También tenemos financiamiento Para todas Oye ya saben Si andas en busca De un vehículo de lujo Y estas corto de presupuesto Solamente aquí en Rocky Motors Te van a hacer El negocio Más serio Como lo distingue a ellos Oye y una huevo Empezando desde 14.995 Así que no esperen más No esperen más Llamen a los números Están en pantalla Que yo sé que aquí Samuel Con mucho gusto Les va a atender Seguimos Seguro Oye Samuel Ya veo que aquí Tiene el vehículo Para todo tipo de gustos Pero para aquel amante Del Honda ¿Qué tenemos? Mira esto Este es un Accord 19 Esto no ves por ningún sitio Este es un Touring Motor 2 litros Turbo Este es un carro Bien bonito 2019 Tiene 36.000 niñas No se ve nuevo Está espectacular De verdad Se ve excelente El color de la combinación Oye Es en pie El zorrugo Es el tope de línea Si este es el tope Oye cuéntame Me diste que este es el especial El especial de esta semana Este carro está en 29.9 Y lo vamos a liquidar En 25.9 Aquí con Auto Impact 4.000 dólares menos Pero que es lo que tienes que hacer Comunicarte el número en pantalla Aquí a la gente de Rocky Motors Que yo sé que con mucho gusto Nos vamos a atender Nos vamos a atender Así que no pierdas la oportunidad Que este carro puede ser tuyo Hoy mismo Estás a ti Seguimos Seguro Oye Samuel Y para aquellos que están buscando Un vehículo familiar Dime ¿Qué tenemos ahora? Tenemos variedad Este mira Mira esta bobita Esta es una BMW 20-20 La diferencia de esta bobita Mira Tiene son roos Tiene piel Ah y lo más chulo Es turvo esta guagua Preciosa guagua Así que de este estilo No hay muchas en el mercado No hay Yo estaba aquí En Rocky Motors la consiguen Oye Me dices que es 20-20 Y qué más le podemos decir Tiene buen millaje Sí Bueno Tiene 50.000 millas Tiene el interior de piel Oye Oye y una cosa Oye y una cosa que Cero ve la vas a ver por ahí ¿Cómo está? No la vas a encontrar Oye ya sabes Si estás buscando Un vehículo familiar Aquí en Rocky Motors Lo puedes encontrar Y te van a hacer El mejor negocio Serio garantizado ¿Verdad Samuel? Seguro que sí ¿Continuamos? Sí Vamos allá Oye Samuel Me has dado unos especiales Tremendo pero Dame una ñapita Para las personas Que están viéndonos ahora mismo Pues mira Vamos a cogerle este carrito La ñapita de la semana Esto es un Passat SE 2016 Oye el auto tiene Sonroof Interiores en piel El carro está mira Inmaculado Y lo mejor de todo El carro tiene precio Regular 17.9 Ahora con ustedes 14.9 ¿Qué tú crees de eso? Wow Estamos hablando de 3.000 dólares menos Pero ¿Qué es lo que tienes que hacer? Visitarnos aquí Que aquí está la dirección O simplemente comunicarte Al teléfono que esté en pantalla Y pregunta por Samuel Fontanez Que yo sé que con mucho gusto Le va a hacer el negocio Como los distingue a ellos Con seriedad Y el mejor negocio del mercado ¿Verdad que sí Samuel? Eso es así Nos vemos en el próximo programa Con más ofertas de aquí de Rocky Motos Eso es así Gracias Y nos encontramos aquí En Céntrico Guayama En las nuevas facilidades Del showroom De Ricardo Caballero Grupo Automotriz Ven para que vean Nuestro inventario ¿Buscas un vehículo económico? El Mitsubishi Mirage 4 Es el vehículo ideal para ti Que te ahorra hasta 41 millas por galón Así que ¿Por qué comprarle En Ricardo Caballero Grupo Automotriz? Porque Ricardo Caballero Te ofrece Garantía de por vida Totalmente gratis Asistencia a la carretera Totalmente gratis Y protección de crédito Ante pérdida de ingresos Y si estás necesitando Que te entreguen el vehículo A las puertas de tu hogar O a las puertas de tu trabajo Pues contamos con el programa Del dealer a tu casa Así que Llama ahora Coordina tu cita A los números que aparecen en pantalla Si buscas una unidad Espaciosa Y económica en gasolina La Nissan Rogue Es la ideal para ti Con un motor 1.5 turbo Tres cilindros Es la unidad perfecta Para tu familia Así que No pierdas la oportunidad Tenemos ofertas Desde el 2.99 APR En esta unidad Así que Los números están en pantalla De llamar Coordina tu cita Y visítanos aquí En el showroom De Ricardo Caballero Grupo Automotriz En Céntrico, Guayama Si estás buscando una unidad Tres filas de asientos Te presento La Mitsubishi Outlander Tenemos ofertas Que comienzan Desde el 1.99 APR Unidades ahora mismo Disponibles Para entrega inmediata Gran variedad A escoger Gran variedad En colores También a escoger Así que Simplemente Llama a los números Que están en pantalla Si no puedes llegar Simplemente Llámanos Y te entregamos La unidad Hasta las puertas De tu hogar Así que Llama ahora Coordina tu cita O visítanos En el showroom En Céntrico, Guayama Es un vehículo económico Y cómodo Aquí te presento La Kia Soul Tenemos gran variedad En modelos Y colores a escoger Así que Si estás buscando Esta unidad Puedes coordinar Tu test drive En el showroom Decéntrico, Guayama Así que Coordina tu cita Llamando a los números Que aparecen en pantalla Y ven y visítanos Y recuerda Que en Ricardo Caballero Grupo Automotriz Consigues el mejor negocio Con los mejores beneficios Recuerda que Contamos con el programa Pack Plus Protección de crédito Ante pérdida de ingresos Asistencia a la carretera Por 10 años Sin límite de millas Y garantía de por vida Totalmente gratis Y recuerda Que también contamos Con el programa Del dealer a tu casa Así que No hay excusas Realiza tu cita Para que hagas tu test drive En Ricardo Caballero Grupo Automotriz En Guayama Así que Visita nuestro showroom Coordina tu cita Con los números Que aparecen en pantalla Así que Ya nuestros ejecutivos De venta Están esperando tu llamada Así que Llama ahora Saludos familia Y bienvenidos nuevamente A tu dealer Triangle del Este Oye yo soy Roberto Cabrera Y te estaré mostrando Varias unidades Oye como especial Que tenemos liquidación De inventario 2024 Para dar espacio A nuestro inventario 2025 Con paguitos Desde 189 En adelante Óyeme Tenemos varios especiales Pero que tal Si te los muestro Vamos allá Y comenzamos rápidamente Familia Con esta hermosa Corolla Hashback Oye un color precioso En 28.995 Pero como la estamos liquidando Te la vas a llevar Por nada más y nada menos Que 23.995 Oye que espera Llama ahora El número en pantalla Esto puede ser tuyo Y por aquí volvemos Familia Oye ahora tenemos Esta hermosa Hyundai Kona Del 2024 Oye Con tan solo 2.140 millas Oye Eso no ha corrido Nada Con garantía de fabricante Te la puedes llevar Oye con paguito Desde 320 dólares Oye Esto puede ser tuyo Es tu oportunidad No esperes más Llama ahora El número en pantalla Que estamos en la hora pico Liquidando inventario Oye pero si lo que Estás buscando algo Más espacioso Con más confort Cómodo para la familia Esto te lo tengo aquí Una Santa Fe 2022 Con solamente 40.000 millas Llévatela Puede ser tuya Con paguito Desde 368 Oye Esto puede ser tuyo No esperes más Llama ahora Hermosa Hyundai Santa Fe Con los racks Con muchos accesorios Esto puede ser tuyo Llama ahora Oye Tenemos gran variedad De inventario De inventario en liquidación No esperes más Que esto puede ser tuyo Oye Tenemos ahora Esta Mitsubishi Outland Del Sport Con nada más Y nada menos Que 1.000 millas Con garantía de fabricante 10.100 10 años 100.000 millas Con paguito Desde 289 en adelante Esto puede ser tuyo Como esta tengo muchas más Tanto 20.24 Como nuevas Como usadas Esto puede ser tuyo No esperes más Llama ahora Oye Y también tenemos esta Tucson 20.23 Con garantía de fabricante De 10 años 100.000 millas Oye La tenemos aquí El precio es muy inferior A una nueva ¿Por qué? Esto solamente lo que tiene Son 1.000 millas De uso Esto puede ser tuyo Llamando ahora El número en pantalla No piensen más nada Oye Y recuerda familia Que en la venta a pico Tenemos gran inventario De Hyundai Venio De todos los colores Y todos los años Óyeme Si te interesa Algunas de estas unidades Nos puedes visitar Aquí en la carretera Número 3 En tu dealer El Triangle Del Este Donde vamos Mucho más allá Tenemos bonos De hasta 7.000 Con pagos Desde 289 en adelante ¿Qué esperas? No lo pienses más nada Y visítanos Aquí en tu dealer El Triangle Donde vamos Mucho más allá Bienvenidos a Ricardo Caballero Mi nombre es Catilis Rodríguez Y hoy les voy a estar Presentando los nuevos modelos De nuestra línea Kia Y los mejores beneficios Y el por qué Ricardo Caballero Es tu mejor opción Para la compra de tu auto Y si estás en busca De un auto económico Tenemos la Kia Soul 2025 Varios modelos Y colores a escoger Disponibles Para entrega inmediata ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llamar al número Que aparece en pantalla O visitarnos En Ricardo Caballero Barranquitas Y si no puedes llegar Al dealer No te preocupes Que te lo podemos llevar A la puerta de tu casa O a tu trabajo Y si estás en busca De un auto familiar Te presento La Kia Soul 2025 Completamente rediseñada Y puede ser tuya Solamente llamando El número que aparece en pantalla Mira con los mejores beneficios Garantía de por vida Asistencia a la carretera Por 10 años Protección al crédito Por pérdida de ingresos Completamente gratis Así que no esperes más Y visítanos En Ricardo Caballero En Kia En Barranquita O llama al número Que aparece en pantalla Continuamos con la más buscada La Kia Soul 2025 Varios modelos Y colores a escoger Con los mejores beneficios Y un pago Que se ajusta a tu presupuesto ¿Qué tienes que hacer? Llamar al número Que aparece en pantalla O llegar al dealer Aquí ubicado en Barranquitas Y si no puedes llegar No te preocupes Que contamos con el programa Del dealer a tu casa Y podemos llevártelo Hasta tu casa O a tu trabajo No te limites Y llama ya Y continuamos con la SUV Más buscada Para aquellas personas Que buscan Una más familiar Y más elegante Y más sofisticada Tenemos la Kia Sportage 20-25 También con varios colores A escoger Así que busca el de tu preferencia Y llámanos Ahora al número Que aparece en pantalla Para que te lleves Tu Kia Sportage Completamente nueva Con los mejores beneficios ¿Te gustó alguna De estas unidades? Solamente tienes que llamar Al número que aparece en pantalla Y te tengo noticias Porque Ricardo Caballero Es el único dealer Con beneficios Completamente gratis Valorados en más de 10.000 dólares Como garantía de por vida Asistencia a la carretera Por 10 años Protección al crédito Por pérdida de ingresos Entre otros beneficios Solamente tienes que llamar Al número que aparece en pantalla O visitarnos En Ricardo Caballero Kia en Barranquitas La llave de tu auto nuevo Te espera aquí Llama ya Porque recuerda Que Ricardo Caballero Domina la carretera Saludos mi gente De Auto Impact Network Aquí le habla Max González Max que te da por auto Usado en trading Y aquí estamos Desde Caribbean Auto En Carolina Mostrándote los especiales De esta semana Y empezamos con la Chevrolet Equinox 2022 Con garantía de fábrica Solamente 19.000 millas Esta semana está para 23.995 Llama los números Que están en pantalla Para más ofertas Y seguimos con las grandes ofertas Aquí en Caribbean Auto De Carolina Toyota Corolla Todo el mundo Le encanta esta unidad Esta unidad Tiene garantía de fábrica Solamente 16.000 millas Es 2022 Es Corolla Hatchback SE Esta semana está para 23.995 Llama los números Que están en pantalla Y seguimos con las grandes ofertas Aquí en Caribbean Auto De Carolina Mini Cooper 2022 Solamente 30.000 millas Esta unidad Tiene son roof Es automática Garantía de fábrica Y esta semana Estará en oferta En 23.995 Llama los números Que están en pantalla Y seguimos con las grandes ofertas Aquí en Caribbean Auto De Carolina Si estás buscando una SUV La tengo Jeep Compass Ford 2022 Garantía de fábrica Solamente 17.000 millas Y esta semana La tenemos en oferta Para 29.95 Llama los números Que están en pantalla Y seguimos con las grandes ofertas En Caribbean Auto Distributor En esta ocasión Tenemos Ford Explorer 2022 Garantía de fábrica Tres filas de asiento Solamente 20.000 millas Esta semana Está en oferta En 26.995 Escuchó bien 26.995 Garantía de fábrica Llama los números Que están en pantalla Acabada de llegar Kia Soul 2023 Garantía de fábrica Solamente 14.000 millas Esta unidad Está disponible En estos momentos Para 19.995 Aprovecha Estas grandes ofertas Aquí en Caribbean Auto Llama los números Que están en pantalla Y seguimos Con las grandes ofertas En Caribbean Auto Distributor Kia Rio 20.23 Variedad en colores Lo tengo rojo Lo tengo blanco Lo tengo en azul Todos con garantía De fábrica Y esta semana Están para 18.995 Con pago De 2.99 Llama a los números Que están en pantalla Para más ofertas Y aquí Desde Caribbean Auto Distributor Mi nombre es Max González Para recordarle Que estamos en la carretera Número 3 Al lado del parque De pelotas Roberto Clemente Walker Este mes de octubre Con las grandes ofertas Tenemos más de 200 unidades Listas para entregas Usadas Certificadas Es importante Que llame a los números Que están en pantalla Recuerde Entra andando Sal guiando Eres de esas personas Que estás buscando El mejor financiamiento En la Mitsubishi Aulander PHEV 2024 Te tengo la mejor oferta Te tenemos el 1.99 APR De interés En tu financiamiento De auto Y no tan solo eso Sino que te lo llevas Aquí en Ricardo Caballero Auto Con los Pax Plus Garantía de por vida Plan de protección De crédito Y asistencia En la carretera Totalmente gratis Solicítala ya Llamando los números Que hay en pantalla La nueva PHEV Aulander El 20-24 Llama ya La Mitsubishi Aulander Es por 20-24 Es la única SUV económica Nueva en el mercado Con una transmisión Automática 4-wheel drive De fábrica Solicítala aquí En Ricardo Caballero En Ricardo Caballero Auto Que tenemos los mejores beneficios Garantía de por vida Plan de protección De crédito Y asistencia En la carretera Por 10 años O 100.000 millas Aulander El 20-24 Te la llevas Con bonos Hasta de 4.000 dólares Y pagos Comenzando Desde solamente 359 mensual Llama los números Que aparecen en pantalla Y llévate la tuya Aquí en Ricardo Caballero Auto En busca de una SUV Totalmente equipada Pero bajo en presupuesto Y bajo en pagos Desde cero pronto Aquí en Ricardo Caballero Te ofrecemos La nueva Mitsubishi Eclipse Cross 20-24 Disponible Para entrega inmediata Validad de modelos Y colores Escoge el familia Hasta 28 millas Por galón Unidad 1.5 litros Turbo 4 cilindros Y la consigues Aquí en Ricardo Caballero Auto Donde aquí Todo te cuesta menos Llama los números Que aparecen en pantalla Y solicita Tu bono De 4.000 dólares En la Eclipse Cross 20-24 Escoge tu color Que el financiamiento Nos encargamos nosotros Llama ya Última tirada Del año Mi gente de Puerto Rico Eso es así Mitsubishi Mirage Y G4 2024 Serán los últimos En fabricarse En el 2024 Así que solicita Tu Mirage Y tu G4 2024 Con los mejores beneficios Y si estás buscando Un pago Que se ajuste Tu presupuesto Este es el vehículo Indicado No tienes pronto No tienes experiencia De crédito Tienes crédito afectado Tuviste ese pasado oscuro En la experiencia de crédito Oye Aquí en Ricardo Caballero Tenemos todas las alternativas Para poder ayudarte Y a conseguirte Ese mejor financiamiento Tenemos bonos Hasta de 2.000 dólares Pagos comenzando Desde solamente 199 dólares Aquí en Ricardo Caballero Auto Así que llama ya Y solicita el tuyo Ya saben Si lo que estás en busca De un Mitsubishi En Ricardo Caballero Auto Tenemos las mejores ofertas Y los mejores beneficios Bonos hasta de 4.000 dólares Pagos desde 199 E intereses comenzando Desde el 1.99 APR Llama ya Los números que aparecen En pantalla Y solicita tus vehículos Aquí en Ricardo Caballero Auto Bienvenida a Bebo Mike Auto En Bayamón Centro de liquidación De autos usados Mi nombre es Yari Pérez Y te voy a presentar Los autos que están en liquidación Comenzamos con este Corolla 2022 Garantía de fábrica Y en excelentes condiciones Con pagos bajitos Comunícate el número Que aparece en pantalla Continuamos con el Hyundai Sonata 2022 Con solo 24.000 millas Si te gusta este auto Llama al número Que aparece en pantalla También tenemos esta Kia Sportage 2022 Con solo 18.000 millas Llama y aprovecha nuestras ofertas Con pagos bajitos Aquí tenemos la Honda Pilot 2022 Con solo 14.000 millas Y tres filas de asiento Llévatela con un pago bajo Llamando al número Que aparece en pantalla Y aquí tenemos la Mitsubishi Outlander 2023 Equipada con ARI Con garantía Llama para más información Y aprovecha los 1.500 de bonos Aquí tenemos la Kia Soul X-Line 2022 Con solo 12.100 millas Llama para más información Y poder ayudarte Aquí tenemos la Hyundai Venue 2022 Económico en combustible Y con un pago bajito Si te interesa Y es lo que estás buscando Llama al número en pantalla Y recuerda que en Bebo y Mike Autos en Bayamón Tenemos los mejores precios Y autos usados Con pagos bajos Y con bonos Llama y comunícate Para más información El número que aparece en pantalla Saludos y bienvenidos nuevamente A este tu programa Auto Impact Network Y como de costumbre Le vamos a estar presentando Todas las ofertas Que tenemos esta semana Y las unidades nuevas Que nos acabaron de llegar Mi nombre es Héctor Mercado Ricardo Caballero Nissan Y vamos a arrancar Con lo que es la Nissan Kicks 2025 Es una guagua totalmente rediseñada Motor más grande Más espaciosa Más tecnología Y más comodidad Esta guagua es un motor 2.0 litros 4 cilindros Tiene todos sus sensores de seguridad A vueltas redondas Y cuenta con Apple CarPlay Android Auto Desde el modelo de entrada Así que si quieres conocer más sobre ella Comunícate el número en pantalla O llega aquí A Ricardo Caballero Nissan en Barranquita Que con gusto te vamos a ayudar Y si lo que estás buscando Es una guagua para trabajar Para arrastrar un bote Un jet ski O simplemente para el uso diario Te presento la Nissan Frontier 2024 Una guagua sumamente capaz para la utilidad Que es un motor 3.8 litros 6 cilindros 310 caballos de fuerza Y una capacidad de arrastre De hasta 6.720 libras Aquí en Ricardo Caballero Nissan En Barranquita Las tenemos en todos los modelos Y todos los colores a escoger Así que no esperes más Comunícate los números en pantalla O visítanos aquí En Ricardo Caballero Nissan En Barranquita Pero Héctor Necesito más espacio Porque tengo una familia De 5, de 6 Pues no se llama Nissan Rogue 2024 Esta es una de las guaguas Más vendidas en su segmento En la isla Y escúchame por qué Es un motor 3 cilindros Pero es turbo Tiene 18 caballos más Que la versión anterior Economizando más gasolina Espaciosa Todos sus sensores de seguridad Vuelta redonda Desde el modelo de entrada Que viene siendo este SV Sensores de estacionamiento Cámara de reversa Frenado automático De emergencia Delantero y trasero Y si sigo por ahí para abajo No termino Desde su modelo de entrada Puerta de baura eléctrica Y butaca de chofer eléctrica Apple CarPlay Android Auto En fin Viene equipada Completa Y solamente la vas a conseguir Aquí en Ricardo Caballero Nissan en Barranquita En todos los modelos Y todos los colores Y les presento La liquidación De la semana Y del mes entero Completo de septiembre La Nissan Murano 2023 Pero escúchame bien Esta es el modelo Platinum Tope de línea Asientos en piel Con calefacción En los asientos En la fila de atrás Y en la fila del frente Panorámica Motor 6 cilindros 3.5 litros Aro 20 Olvídate Todo lo que tú te puedes imaginar En una sola unidad Y esta está en liquidación Escúchame bien Liquidación Con 10 mil dólares De bono Así que no puedes esperar más Comunícate los números En pantalla O llega aquí A Ricardo Caballero Nissan En Barranquita Que puede ser tuya hoy Y para que sepan mi gente Estamos de aniversario En Ricardo Caballero Nissan En Barranquita Los mejores precios Mejores bonos Mejores ofertas Y mejor financiamiento Lo vas a conseguir Aquí Así que como siempre les digo Todas estas ofertas De las que hablamos hoy Tienen garantía de por vida Asistencia en la carretera A 10 años Y una protección de crédito Ante pérdida de ingreso Involuntaria Si no puedes llegar al dealer Nosotros te lo entregamos A la puerta de tu casa Así que no esperes más Comunícate los números En pantalla O llega aquí A Ricardo Caballero Nissan En Barranquita Que vamos a cumplir Tu sueño en realidad Y hasta aquí Las ofertas de esta semana Esperemos hayan sido desagrados Oye Comparte este contenido Dele la AI Para que a este proyecto Pueda desarrollar En la única manera Con su ayuda Muy importante Como siempre recuerdo A la hora de pedirnos Que nos consigues En Facebook Bajo tu impact En TikTok En Instagram Bajo tu impact network Suscríbase a esa plataforma Que ahí subimos contenido A diario De nuestros clientes También estas ofertas Las consigues En la revista Autoimpact A través de toda la isla Supermercados y farmacias Favoritas Así que Nos vemos en el próximo programa ¡Suscríbete al canal!